Quiero gritarlo No corresponde La proporción ya se perdió No sé hasta dónde Ojos azules Ojos marrones Esas medidas ser delgadas Usar tacones Toda la regla ya me cansaron No alzo ni quiero ser así Esas medidas no me definan Voy a cantar para ser feliz No lo siento, no soy lina, flaca, pretenciosa Por existir en este mundo color rosa Resulta que si me libero soy odiosa Y si no cumplo con las normas que horrorosa Y no me importa lo que me diga No falta aquí ni me sobra allá Porque a mí nunca nadie me obliga Y aquí en mi curva infelicidad Por supuesto, ser buena esposa Ser buena madre, sexy, fiel, muy exitosa Ganar billones, empoderada Ser asendosa, diligente y relajada Las piernas largas, muy coherente Con opinión inteligente, muy decenta Todas las reglas ya me cansaron No canso ni quiero ser así Esas medidas no me definen Voy a cantar para ser feliz Lo siento, no soy linda, flaca, pretenciosa Podré existir en este mundo color rosa Resulta que si me libero soy odiosa Y si no cumplo con las normas que horrorosa Y no me importa lo que me digan No falta aquí ni me sobra allá Porque a mí nunca nadie me obliga Y aquí en mi curva infelicidad Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa Podré existir en este mundo color rosa Resulta que si me libero soy odiosa Y si no cumplo con las normas que horrorosa Y no me importa lo que me digan No falta aquí ni me sobra allá Porque a mí nunca nadie me obliga Y aquí en mi curva infelicidad